Vamos a ver cómo se encuentra el centro de Lima, desde la plaza San Martín, donde el pueblo peruano está desconociendo el gobierno de la presidenta Dina Baluarte. El pueblo va a sacar a Dina Baluarte, ha dicho, el pueblo no está de acuerdo porque ella prometió, si Pedro Castillo se iba, ella había prometido irse junto a Pedro Castillo. Hoy el pueblo está pidiendo que renuncien. También el pueblo peruano hoy está pidiendo la libertad del presidente Pedro Castillo. Una multitud de personas están viajando desde Arequipa, desde Puno, desde Cusco, Ayacucho, desde la selva central, desde la parte centro y norte del Perú, van rumbo hacia la capital peruana que deberían estar arribando hoy en la noche y el día de mañana. Hoy el pueblo se ha concentrado en Lima y no van a parar hasta cerrar el congreso y están pidiendo la libertad del presidente electo democráticamente Pedro Castillo. Vamos a ver pasajes cómo se encuentra la capital peruana. omín, el pueblo de la circuadora Dina Baluarte, un partido de la extranjeríacio MAN France, un partido de la00 a la María, un partido de la circuadora Dina Baluarte. Vamos, somos pueblo, somos pueblo, no se libertará. Vamos, somos pueblo, somos pueblo, no se libertará. Hola amigos, buenas. Estamos en vivo para el agro popular. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Primer día del gobierno de la surpadora Dina Boluarte. ¿Qué te parece? Que cuente las horas. Porque el hecho de que ha sido aceptado el arco de cocos de nuestro presidente va a comparecer de una vez ante el juez. Y el juez va a determinar que no ha cometido delito alguno. Y es por eso que nos estamos contendo. Fue al pueblo. El pueblo está presente aquí con tu presidente. Y ahora es hora de que vamos a ir a votar a esos congresistas corruptos y a la traidora de la Boluarte. Debe, debe. Hay bastante observación. Estamos en vivo. Compartan la señal. Plaza San Martín. Centro de Lima. Estamos llevando en vivo. Señora, estamos en vivo para el agro popular. Canal de... Primer día del gobierno de la surpadora Dina Boluarte. ¿Qué le parece? Esta conjuda no nos representa para nada. Que se vea la misma mierda porque el pueblo le repudia a esa mujer traidora. Traidora a nuestro presidente. Esa que no sea mi presidente está conjuda. Que pise tierra, pise fondo. No la queremos. Son palabras de los asistentes de esta breve concentración que se va llenando de gente. Porque ya están convocando regiones del interior de España. Estamos en vivo para el agro popular. Gracias Martín. Gracias a ver el congreso. Toda la gente va a ser unidos. Ir a el virado de sacar a castillo. Vamos a hacer que ser unidos. De parte de la libertad, sus hijos. Hermano, gracias. Nos están viendo más de mil personas. Increíble. En un minuto hemos llevado más de mil personas en vivo. Mil personas en vivo. ¿En qué? Agro popular. Acá lo que estamos acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, amigos. Estamos en vivo. Asociación cultural. Asociación cultural. Agro popular de la plaza Martín. ¿Ahora? Asociación cultural. Agro popular. Asociación cultural. Agro popular. Agro popular. Agro popular. De la plaza San Martín. Así llega ahorita a ver. Un poco más, ¿no? Este es. No, no, no. ¿Qué es eso? Sí, ahí se dice. Eso. Mil cientos en vivo. Hay un minuto, mira. Llegamos a millones. Comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte. Amigos, de manera improvisada estamos llegando aquí a la plaza San Martín. Se están convocando los ciudadanos de diversos sectores de la ciudad de Lima. Están llamando. Este, bueno, no hay nada, no hay una dirección, no hay una dirección, este, no hay una dirección. Estamos en vivo para el agro popular, señorita. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compartan las señales, transmitan esto. El pueblo unido jamás será vencido. 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 hermano, estamos en vivo palabra popular, ¿de dónde viene usted? bien hermano, saludos desde acá de Huancabelito, hermano, acá estamos en respaldo de nuestro presidente y rechazamos la actitud de acá de la señora Estetina Boluarte por usurpar y por darnos la espalda al pueblo hermano, porque ella se vendió al Congreso, hermano, por eso nosotros, este, todas las 25 regiones, ahorita lo estamos organizando y rechazamos rotundamente, porque ella no es elegida, este, democráticamente, hermano, por eso el pueblo está indignado, hermano, contra la señora Estetina Boluarte y el pueblo lo va a votar a esa señora traidora, a esa vieja, ella dijo que iba a denunciar, si Pedro Catillo lo vacaban, no cumplió su palabra, ¿qué opinan? exactamente, compañero, nosotros queremos esperamos inmediatamente que nuestro presidente Pedro Castillo vuelva al Palacio desde ahí empecemos a gobernar como tal, nos hemos planificado todos los pueblos de todo el Perú gracias hermano, gracias estamos en vivo, más de 2.000 personas en vivo ahorita no, está subiendo estamos en 2.500 transmisión en vivo ahora popular la gente está ávida de información los muchos peruanos están ávidas por eso se están conectando las redes sociales entonces nos están comunicando de que están llegando ya delegaciones de provincia es la información última que tenemos poco a poco se va a incrementar la gente hermano nos están viendo en vivo para el agro popular primer día de gobierno de la usurpadora Dine Boluarte ¿qué te parece? ¿cuál es tu opinión? son opiniones de los asistentes espontáneos que han venido el día de hoy aquí a la plaza Martín poco a poco se está incrementando la gente o sea hermanos nos están viendo más de 2.500 personas en menos de un minuto estamos llegando increíble están buscando información en redes sociales en nuestra emisión del agro popular como prensa alternativa tratar de impulsar este tipo de información veraz y oportuna en su debido momento sonó entonces compartan la señal amigos para que más personas vean esta transmisión en vivo por favor estamos ya llegando a más de 3.000 personas en vivo somos agro popular prensa alternativa ahí está la policía también que ahora ya no está ya no está al mando ya no está al mando del gobierno del presidente pero que a tierra está bajo la zona de Dine Boluarte entonces vamos a ver la actitud de la policía porque ya bueno pocos policías ahorita porque esta marcha ha sido espontánea ha llegado de un momento a otro entonces poca policía están dando vuelta por la plaza de armas creo que están esperando que más gente se congregue y vamos a ver qué sucede si si de una vuelta 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 porque no me refiero No, 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 no. Estamos en vivo, Palagra Popular. Primer día de gobierno de la usurpadora Dina Baluarte. ¿Qué opina? No la reconocemos a Dina Baluarte como hasta presión. Eso es lo que opina la gente. Nos también es más de 3.000 personas. Palagra Popular. Amigos, compartan la señal porque más personas están buscando información en las redes sociales y algunos todavía no conocen la página del lado de Obrador. Queremos que salga el presidente Nimes, el presidente de Silvano, por suerte, por el Perú, por los poblanos. No queremos más gente delanteras en allí. Es la gente humilde que ha salido el día de hoy en apoyo al presidente Pedro Castillo. A diferencia de lo que estaban celebrando el día de ayer, pues los golpistas, ¿no? La gente, los pitucos de Miraflores, San Isidro, que se abrazaban, lloraban, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir informando qué es lo que sucede porque se está incrementando... Cada momento está incrementando más población acá en el entorno de la Plaza de Armas. La gente, los pitucos de Miraflores, San Isidro, que se está incrementando más población acá en el entorno de la Plaza de Armas. Un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, quédate ahí. Ya, listo, a ver, ya. Claro mensaje, claro mensaje de la gente que ha venido. Poco a poco se están juntando más personas. O sea, recién comienza el día, está llegando más gente, se están concentrando, se están dando vueltas por la Plaza de San Martín, pero se están concentrando poco a poco la gente. Ya están llegando gente de provincia. Buenas, estamos en vivo, palabra, ustedes que son jóvenes. ¿Qué opinan de este primer día de gobierno de una presidenta, en este caso usurpadora, porque nadie lo eligió con voto popular? ¿Qué opinan ustedes de la llegada de Irina Volvarte al gobierno? ¿Jóvenes? No queremos opinar, gracias. Ya, eso es Lima, señores. Nos están viendo 3.000 personas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ahora por la Plaza de San Martín. ¿Qué página? Ahora por la Plaza de San Martín. ¿Qué página? Ahora por la Plaza de San Martín. Asociación Cultural, ahora por la Padresa. ¿Por qué tienen miedo a hablar de política a los jóvenes? Temor, falta de información. Yo, ahí la gente va a opinar, va a decir, ¿por qué no corté? Y me van a decir, venga, aquí se cae la gente de eso. Vamos, cierre con eso. Yo creo que Casillo debió decir, este, que nuevas elecciones, ¿no? Claro, que se vayan todos. Claro, no, no se va a ir al Congreso. Lógico, lógico, porque fue inconstitucionado. Pero eso no quita lo otro de que el Congreso todavía permanezca ahí, ¿no? Claro, o sea, deben convocar a las nuevas elecciones. Claro, generales, ¿sí o no? Deben quedarse. Nos están viendo 3.500 personas en vivo, ¿ya? Saludos, saludos. Gracias, gracias. Ya, sí, sí, gracias. Entonces, amigos, seguimos. Bueno, es la opinión de la juventud, ¿no? A veces, este, en Lima, que es la capital del país, como decía yo ayer manifestaba, es la capital, este, la ciudad capital más reaccionaria de toda América Latina, políticamente hablando, ¿no? La ciudad capital más conservadora políticamente hablando es Lima, y también el Callao, que es una provincia constitucional aledaña, ¿no? Entonces, no es raro que cuando yo pregunte a un joven aquí en el centro de Lima, este, sobre política, este, bueno, estén un poco desubicados, ¿no? Porque es así, bueno, los medios de comunicación con su prensa basura, con sus programas que inducen a la chimbocería, al morbo, al erotismo, a la promiscuidad, este, tengan bastante acogida, ¿no? Pues por eso es la indiferencia de muchos jóvenes en política, ¿no? Entonces, eso es lo que... Vamos a encuestar a la gente, ¿ya? Vamos a encuestar. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿El Congreso debe seguir o no? El Congreso debe cerrarse, no debe existir ya, nosotros ya no reconocemos, ni a la presidenta que haya sido juramenta, no, no lo reconocemos. Nuestro presidente sigue, Pedro Castillo Terrones. Arriba, presidente, Pedro Castillo. Gracias, gracias. Nos están viendo más de 3.000 personas en vivo, somos del Águro Popular, Plaza Martín. Gracias, gracias. Bueno, esa es la encuesta que estamos haciendo, ¿no? Esa es la encuesta que estamos haciendo espontánea, gente así humilde, gente que se dedica al negocio, que, bueno, ¿no? Caballero, una pregunta. ¿Usted está de acuerdo que sigue el Congreso? No, no opina. Allá, listo. No sabe, no opina. Es el Lima, señores, no se asusten. Lima, mucha indiferencia. Claro, en esta parte de la Plaza de Almas se concentra gente que está interesada en política, pero mayormente vamos a encontrar gente indiferente, gente apolítica, que dice no sabe, no opina. O sea, eso no es raro acá en Lima, ¿ya? O sea que a los amigos, a los peruanos en el extranjero, estamos en la Plaza San Martín, transmitiendo en vivo. Hermanos, compartan la señal. Los medios de información tradicionales, los medios corporativos no van a sacar estas marchas espontáneas que en cada minuto a minuto que pasa se sigue incrementando la asistencia de la gente. Ya están llegando gente de provincia, están llegando gente de diversos puntos. Entonces, hay expectativas por lo que pueda ocurrir hoy en la tarde, ¿no? En la noche, mañana, pasó mañana, porque esto recién empieza, ¿ya? Esto recién empieza. Estamos en vivo, estamos en vivo. Palabra por la vez. Hay una frase, ¿no? Dicen Costa, Sierra y Seba, libertad del presidente de Castillo, ¿no? ¿De dónde viene usted, señores? Estamos en vivo. De Puno, vengo, de Puno. De Puno. Está llegando la gente de diversas regiones. Ya Puno, antes hablamos con un hermano de Huancabelica, así. Compañeros, ¿qué tal? ¿Qué opina usted? ¿El Congreso debe seguir, este, legislando? ¿El Congreso debe seguir funcionando? Buenos días. Aprovechar esto... Al agro popular. Saludar a todos los hermanos a nivel nacional, ¿no? Pedirles el apoyo de autoconvocarnos a nivel nacional, porque este Congreso no es legítimo. Este Congreso ha sido cerrado ya por nuestro presidente constitucional, nuestro hermano José Pedro Castillo Terrones. Y por lo tanto, convoco desde esta tribuna trinchera de combate de Plaza San Martín insurgencia popular a nivel nacional. Soy dirigente del distrito combativo y anexo 22 San Antonio, provincia de Huanchirín. Gracias, hermano. Gracias por comunicarte al agro popular. Gracias. Estamos en vivo. ¿Desean hablar? ¿Usted cree que el Congreso debe seguir funcionando? No, debe cerrarse inmediatamente. Ahora, no me parece que estén reuniéndose a cada momento. Una hora apropiada, seis horas de la tarde, tres, cuatro de la tarde, todos a una sola idea. El problema es que no hay una cabeza, no hay un grupo que dirija, ¿no? Está un poco desorganizado, anárquico, ¿no? Pero hay la voluntad de la gente, ¿no? Ahorita en las redes se puede decir, tres de la tarde, Nos están viendo más de tres mil personas ahorita. Yo sé que están viniendo, yo estoy esperando eso también. Gracias, hermano. Ahí está. Gracias. Tres mil personas en vivo, ¿ya? O sea, llegamos a mucha gente, lo están viendo y ya están llegando, están llegando, ¿ya? Seguimos en vivo ahora a Popular Plaza San Martín. A los hermanos que quieran... Hermano, ¿estamos en vivo? ¿Quieres hablar? A ver, por favor, habla. En nuestro país existen traidores, existen aquellas personas corruptos que nunca va a poder salir de esto. Tiene que haber muerte. ¿Para qué? Para que así este pueblo se pueda limpiar de todos esos ladrones que existen en el Congreso. Porque ese Congreso está vacado, ya no tienen legitimidad. Pero esa señora, ¿cómo? ¿Cómo puede prestarse para hacer ese show mediático? Esa señora, es una trahedora ven a volvarte. Tú no tienes votos del pueblo. Mañana te van a sacar igual, te van a votar como perro. Gracias. Son palabras espontáneas de la gente. Es la sabiduría, mira, el señor una opinión muy sabia, muy clara. Estamos en vivo para la obra popular. Vamos a ver si sacamos más declaraciones de la gente. se ha improvisado esto, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Se está convocando la gente, ya están dando vueltas por la Plaza de San Martín, están esperando que lleguen más gente, más delegaciones. Poco a poco se va a tornar más concurrida esta bandera peruana que han puesto aquí. Grande, ¿no? A ver, vamos a leer los comentarios, a ver si nos escriben qué tal. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Hoy ya te voy a entrevistar. Estamos en vivo, hermano. ¿Qué te parece? Primer día del gobierno de la usurpadora Dina Boluarte. ¿Qué te parece? Mira, hermano, este es un indignante, es un insulto para el pueblo inteligente, bien nacido en el Perú. Mira, hermano, mira, nosotros, los licenciados, los hermanos ambulantes, los informales, estamos muy, muy olidos y estamos muy contra, desgraciadamente, estamos muy indignados. ¿La verdad por qué? Porque desgraciadamente este gobierno de corruptos, vendepatres, traidores, hasta hoy en día, mira, que son 200 años, hermano, mira, que nos han tenido sumisos, tontos, ignorantes, pero ahora no, hermano, hemos despertado el pueblo. Estamos aquí de pie, pero nosotros queremos, hermano, nuevas elecciones y hace que vengan el pueblo y dirán, hermano, estamos indignados, hermano, por eso hoy nosotros viene Ayacucho, Andahuaylas, están saliendo, están llegando, están llegando. estamos votando de pie, hermano, justamente hoy en día, porque nuestro hermano Castillo no se sabe realmente ahí está en qué... Está sufriendo humillación. Es una humillación, pero esa humillación es el peruano, el pueblo que ha votado, de todos los hermanos. Eso es lo que quiere decir que estamos viviendo con patriota. Gracias, gracias. Seguimos, la gente está dando vuelta por la plaza Martín, está esperando que, están esperando que sigan llegando más personas, ¿no? Esto todavía recién empieza, así que empieza, estamos en... Estamos en vivo, palabra jurado. Amigo, tú eres joven, ¿qué te parece? Primer día del gobierno de la usurpadora Dina Boluarte, primer día del gobierno de una usurpadora. La verdad, yo le conocí en su primera campaña política y prometió, como cualquier político, promete cualquier cosa. Mienten, y ahora dijo que iba a estar con castigo, que iba a estar con castigo hasta el final, así le abarquen a él, que iba a ir con él. Sí, dijo sí, dijo sí. Pero ahora, ¿dónde está su palabra? ¿Dónde está su frase que dijo que iba a acompañarlo? Lo traicionó. Eso es traición. Por la plata, se vende. Por un simple, por un simple milloncito, se vende. El país no se compra, no se vende. La dignidad no se compra, señores. La dignidad se gana, la dignidad se tiene y no se pierde. Así como naciste en un país, tienes que saber respetar un país. No venderte. Tu bandera, no venderte. No venderte por una simple rata que está en el gobierno. Gracias, gracias. Tú eres joven y te agradezco porque eres muy sabio dando tus expresiones. Te felicito. Claro, gracias, gracias. Estamos en vivo, más de 3.600 personas en vivo, nos están viendo. Vamos a seguir remitiendo aquí, se está juntando la gente, la gente se está juntando poco a poco. Amigo, estamos en vivo, palabra popular, más de 4.000 personas se nos están viendo en este momento. ¿Cuál es tu mensaje? Primer día del gobierno de la usurpadora Dina Boluarte. ¿Qué te parece eso? Mira, hermano, nosotros venimos de la región de Arequipa. Estamos en contra de este Congreso traidor que no ha respetado la discusión del Congreso. Este Congreso está haciendo lo que quiere, ahora apuesta a Dina Boluarte. Igual no lo va a dejar trabajar. Este Congreso tienen que hacer todos, ya que nuestro presidente ha sido lo han bajado muy bien, ahora que se vayan todos, señor. Ahora más aún lo están humillando, lo están haciendo lo que no lo hicieron otros presidentes, lo están haciendo pasar humillación. Ahora está, por ejemplo, detenido en la Diroes Fundo Barbadillo donde está el preso más corrupto de la historia del Perú y del mundo, Fujimori. Es una realidad, hermano. Mira, desde el primer día de su gobierno de Pedro Castillo, la derecha y el Congreso no ha reconocido su victoria. Han estado primera vacancia, segunda vacancia, tercera vacancia. Pero nuestro presidente ha sido más inteligente. Antes que le bajen, él ha disuelto y ha sido también, sabía que iba a estar preso. Ahora está preso. ¿Por qué? Porque ha querido demostrarle a esta derecha que ellos también tienen que creer. Por no generar una guerra, él se ha, se ha, se ha, se ha, se ha suicidado de otras maneras, pero por la voluntad del pueblo. Ahora queremos que este Congreso se cierre. Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ir, vamos a mejorar. Asamblea Constituyente. Está llegando más gente, está llegando poco a poco más gente. ¿De dónde nos están sintonizando la señal? Por favor, escríbanos para mandar saludos y ver dónde, hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? ¡No nos representan! ¡Ox�os, disuelto! 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 A ver, a ver, amigos, sigan compartiendo la señal. Allí estamos a más de 4.000 personas en vivo. Por favor, compartan la señal. Están buscando información en las redes sociales, en los medios alternativos. Muchas personas, si todavía no conocen este canal, por favor, compartan la señal y piqueten a los grupos. Más gente tiene que enterarse de lo que está pasando aquí en el centro de Lima, en Plaza Martín, para que sigan llegando más. Poco a poco vamos a tener que llenar esta plaza en horas de la tarde y marchar hacia el Congreso, al Palacio de Gobierno, a sacarlos a los usurpadores. Así, hermanos, aprovechen este feriado que están en casa, vengan aquí al centro de Lima, acompáñennos, que tenemos que ser más personas aquí, congregarnos más gente. Estamos en vivo para el Álvaro Popular. Compartan la señal. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú? Estamos en el primer día de un gobierno usurpador. ¿Cuáles son tus impresiones? Estamos en vivo. Mis impresiones es que el Congreso muy rápido nos sacó a Castillo. ¿Por qué? Porque el Congreso sacó a Castillo porque sabía que el Castillo tenía el poder de poder sacar a todas las ratas del Congreso. Nosotros queremos que salga todo el Congreso, esas ratas, y nosotros poder que el pueblo tiene voz y voto. Si todo el pueblo que está escuchando se une a escuchar esto, podemos sacar a todos los corruptos y podemos liberar a Castillo para que puedan gobernar nuevamente. Invita a los jóvenes que vengan aquí. Licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas, a tantos humanos los invitamos para que puedan venir a la Plaza San Martín, poder sacar a todos, la gente, poder ir, luchar para poder sacar a Castillo. Esto es todo. De parte de Trujillo, Jauja, también Huancayo. Gracias, gracias. Se han visto más de 3.600 personas ya en vivo. Estamos en vivo. Seguimos informando, amigos. Estamos transmitiendo en vivo ahora a Popular. Gracias, se hacido más de un ag treaty en vivo ahora aondere. No puedo ocupar la señal, por decirle. No puedo ocupar la señal, por decirle. ¿Qué opinas del primer día del gobierno de Dino Boluarte que está usurpando el poder en este momento? ¿Qué opinas si eres un presidente? Claro. No digo que no opinas porque ya estás usurpando el poder. Eso es caro. Claro, son declaraciones, estamos en lío, declaraciones muy sabias, sabias. ¿Qué opinas, amigos? Etiqueten a los WhatsApp de los medios de comunicación para que vean esta transmisión y estas imágenes, amigos. Apóyennos en eso. Canal 2, Canal 4, 5, 9, Canal 3. Tienen su número WhatsApp donde reciben información, enlaces, ¿no? Entonces, etiqueten a los WhatsApp de esos medios de comunicación, ¿ya? Para que lleguen. Abran el Facebook de la presidencia del Consejo de Ministros. Abran el Facebook de la congresista Dino Boluarte. Entren al Facebook de los congresistas de los 130, etiqueten este enlace, etiqueten esta transmisión para que ellos vean lo que está pasando aquí en el centro de Lima, ¿ya? Así que seguimos transmisiendo en vivo. Es una guerra de las comunicaciones, hermanos. Esta es la guerra de cuarta generación, ¿no? Que nos están aplicando los medios de comunicación, aplicando la guerra híbrida, la guerra de los fake news, de la noticia falsa. Estamos en vivo. Compañero, o hola. Ay, la gente está declarando. Vamos a ver, a ver, vamos a buscar declaraciones, a ver, de los seguidores. Buenas, estamos en vivo para el agro popular. Primer día del gobierno de la señora Dina Boluarte. No me representa, señor Lichlubber, no me representa cómo va a ser una traidora, traidora de la patria, traidora al pueblo, al pueblo. Lo que estamos en las calles, pasando todo esto, la penumbra, por traicionar a nuestro presidente. Nuestro presidente, Pedro Castillo, es nuestro presidente, no Boluarte. Ella dijo hace cinco meses, en una ceremonia, en el gobierno del país, de que si a Pedro Castillo lo vacaban, ella renunciaba. ¿Qué podemos esperar de una traidora? Derechista, pero una acaparadora, lobista. Gracias, gracias. Seguimos en vivo, amigos, más de 4.000 personas nos están viendo. Compartan la señal, es muy importante que más personas lleguen, lleguen a esta señal. Van a venir llegando más gente, necesitamos que ustedes, por favor, etiqueten a los grupos WhatsApp, a los grupos Facebook, para que sigan llegando más personas, por favor. Este es el poder de las redes sociales, este es el poder de la prensa alternativa. Ahora, colaboren con eso, hermanos, compartan esta señal, compartan, es muy importante, muy importante. Vengan a Centro de Lima, los que todavía están ahí viendo las imágenes, vengan acá a Centro de Lima. El día de hoy, la tarde va a ser movida, va a estar, la gente no se va a tragar ese cuento y va a aceptar tan fácilmente que una persona que no fue elegida por los votos del pueblo, asuma la presidencia del Perú. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vivo, palabra popular. Primer día del gobierno de Dina Boluarte, una surpadora, ¿qué te parece? Bueno, pienso que no debería ser presidente, creo que debería dar un paso al costado y debería de nuevas elecciones. Señora, primer día del gobierno de Dina Boluarte. No lo reconocemos, esa es una surpadora, que se largue. Nuestro presidente es Pedro Castillo y él tiene que ser, gobernar, que se largue esa surpadora porque no me representa como mujer. La derecha... Y la derecha también tiene que largarse, porque el pueblo no va a sacar, si nosotros vamos a sacar, porque las mujeres sí somos bien los hombres, bien puestos para sacar a Aburante. ¿Por qué nos traicionó? ¿Por qué no le damos el voto a ella? Presidente, Pedro Castillo, ¡vive el Perú! Gracias, 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 gracias. Ustedes son testigos de las aclaraciones muy emocionadas de la gente, ¿no? O sea, ahí... Ahí, este... Vamos a ver la apariencia alternativa. Está llegando diversos medios que parece que son de franjero. Estamos en vivo, palabra regular. Usted es el trabajador ambulante. ¿Qué opinas? Primer día del gobierno de Dina Boluarte, una persona que nadie lo eligió con los votos. ¿Qué te parece? Yo no estoy conforme con esa señora, porque hay una señora de traidor. Bueno, a no ser el pueblo que está con juez, por mi parte no. Porque el pueblo ha elegido a Pedro Castillo. Y siempre estaremos apoyando a Pedro Castillo. Ya, gracias, gracias, gracias. Bueno, son declaraciones espontáneas de la gente, ¿no? Declaraciones espontáneas de la gente. Así que... Hay que tener... Que no es la ninguna sustancia. Avanzo a Pedro Castillo. Aquí no estánlotados. Pero el pueblo de Dina Boluarte, lo ubicémonos de la gente. Si... Que no es la��a de la gente. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Más personas tienen que ver esta transmisión en vivo para que se acerquen aquí al centro de Lima. Nos están diciendo que están llegando delegaciones ya desde el sur. ¡No lo representas! ¡Dina Basura! ¡No lo representas! ¡Dina Basura! ¡No lo representas! ¡Dina Basura! ¡No lo representas! ¡Dina Alemania! ¡No lo representas! ¡Dina Alemania! 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 Distinto al pueblo, acá está el pueblo. Ayer estaban los pitucos celebrando, hoy está el pueblo aquí en la Plaza de San Martín. ¿Erfan no es금? Por ejemplo, el pueblo Collamo estáveyotón castigo. Pidiendo a la atención de auditorio democrático... ¡Pero, por ejemplo, va, para que se acerquen aquí al norte Allahu ! ¡El pueblo? ¡Erfan no estánå! ¡Dina terma! ¡Dina Baseball! ¡Dina Basura! ¡Dina Basura! ¡No lo representas! ¡Dina Basura! ¡Dina Basura! ¡Dina Basura! ¡Dina Basura! Nuevas elecciones De donde nos escriben De donde nos están sintonizando hermanos Por favor, para darnos una idea A cuantas regiones estamos llegando Escríbanos por favor De donde nos lleva a la conquista De donde nos lleva a la conquista De donde nos encuentran nada más Y sabes Sabes que espero ahora Los jueces O los fiscales La policía Los militares Que han detenido a Pedro Castillo Les espero todo ¡La cárcel! ¡La cárcel es todo! ¡La cárcel es todo! ¡Que le quede bien claro! ¡Legalmente así que responde! ¡Y le vamos a responder así! ¡Ayer se nos dije en su cara pelada! A los medios de comunicación Concentrado América Televisión Canal L Guilas Latina Se nos dije anoche ¿Y saben lo que hicieron? Bajaron una caraza Guardaron sus cámaras Y se fueron No sé si ustedes hayan visto En Canal L América Televisión Ahí yo les dije Sus cuatro verdades A ellos sin percuenza No tengan miedo enmesivo Ellos son terroristas De la información Son delincuentes De la información Porque Porque los dueños Los hospitales de ellos Son tremendos delincuentes Ellos solamente quieren los millones del pueblo Los millones que corresponde a la región De la población Ellos son de siempre a mis derechos del pueblo El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Siempre de pie Y nunca de rodillas Siempre de pie Y nunca de rodillas Estamos en vivo Primer día del gobierno Dina Baluarte Dina Surpo ¿Qué te parece?